¡Hola Superestrella! Soy Clau y hoy os voy a enseñar a hacer unas deliciosas patatas rellenas colombianas y son deliciosas y no son tan complicadas sólo tenéis que ver el vídeo y ya vais a ver cómo la vais a hacer así en un plis plas así que rápidamente mi querida estrella me pongo con los ingredientes lo primero que vamos a hacer en el sofrito y vamos a cortar el tomate cortamos también la cebolla yo trato de picarla bastante delgadita vale voy a poner a calentar el sartén mientras que sigo picando la cebolla esperamos que se caliente el aceite y agregamos esto para que se sofría primero la cebolla y luego agregamos el tomate bueno esto ya está caliente ahora voy a agregar la cebolla cuando veamos que está un poquito más o menos cristalizada pero poca o sea que ya empieza a transparentar un poco añadimos el tomate ese ruido de fondo que escucháis es la campana extractora para evitarme tanto humo ahora vamos añadiendo las especias añadimos la carne y la sal recuerda ir removiendo de vez en cuando mirad esto ya va sueltando su juguito esto ya está casi listo ahora le vamos a añadir el arroz recuerda que el arroz tiene que estar cocinado trata de que no se formen bolas o pegoste que quede todo sueltecito tapamos dejamos cocinar unos cinco minutos más y apagamos siempre a fuego bajo bueno aquí tengo las patatas ya están frías ahora lo que vamos a hacer es machacarlas bueno ya está creo ahora con la mano vamos a amasar tiene que quedar bastante suavecito si conseguís grumos tratarlos de irlos machacando con las manos ¿vale? la verdad es que estas son recetas de hacer a mano bueno la dejamos reposar y esperamos a que esté el guiso listo y también esté frío batimos el huevo batimos el huevo yo le coloco unas hebritas de azafrán y le ponemos un poquito de harina y ya está poca harina ¿eh? no le pongáis mucha lo primero que vamos a hacer es extender un papel film ¿vale? y cogemos el puré de patata y lo extendemos esto es para ayudarnos más que nada ¿vale? hay gente que lo hace con una prensa a ver yo es que no me quiero complicar la vida solo me la complico cuando es tema de repostería pero para cocina en general no hombre yo disfruto haciendo las cosas como sé hacerlas y punto ahora cogemos el guiso que hemos hecho uff como huele de delicioso ¿eh? en serio tenéis que ser generosos y ahora mirad lo que voy a hacer importante este paso que si os hace falta luego ya la vamos le ponemos un poquito más de puré de patata mirad por eso decía que el papel film es más que nada para ayudaros y ahora le vamos dando forma redondita esto lo vamos a rebozar con el huevo y si queréis lo podéis volver a pasar por harina pero yo creo que así ya está bien esto lo vamos a rebozar en el huevo le das la vuelta y luego la rebozamos un poquito por harina y ya está y recuerda darle la forma mantenerle la forma redonda ¿vale? y ahora lo voy a poner a freír la dejo freír y así voy haciendo con todas que estén doraditas las vamos sacando ¿vale? y las vamos volteando esta ya está las ponemos en un papel absorbente súper importante ¿eh? para que absorba el exceso de aceite ¿visteis estrellas? ¿a que son fáciles? claro que sí eso no tiene ninguna complicación uy estas patatas están buenísimas me hacen recordarme cuando viajaba a Colombia vamos mmm bueno eso es todo mis estrellas no voy a hablar más chácharas no voy a hablar más chácharas porque creo que ya he hablado mucho así que besitos y hasta otra chau 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 Gracias por ver el video.